O sea, nosotros vemos, o sea, las escuelas es como estar viendo a la par el mundo feliz, ¿verdad? ¡Uy, Dios, qué bien! Allá la tecnología avanzó. Yo tengo un equipo que no ha cambiado desde que entré en el 2000. Veinte años con el mismo equipo. Tutores ignorados y excluidos, porque un tutor, o sea, el corazón de la UNED es la academia porque tiene que generar el conocimiento. Pero, ¿cómo hacemos para poder tutores que se lleva su tiempo en formarlos, se invierten los cursos, se forman y no podemos ni siquiera becarlos? Para una beca al exterior, que venga un tutor joven, que tiene cuatro idiomas, que ha estudiado un montón y no ha podido en diez años mandarlo al exterior a que se prepare y tenga una visión diferente. No, ¿por qué? Porque no, es que no tiene un nombramiento en propiedad, se le corta el nombramiento, la beca, es un dolor, ¿verdad? Luego, un tutor de cuarto de tiempo casi no tiene derecho a viajar, ustedes se dan cuenta, ¿por qué? Yo le digo, mejor viajen, a mí no me digan nada, si se mueren en el viaje, vean a ver qué hacen, pero porque pedir permiso para que un tutor vaya de vacaciones, como si trabajara tiempo completo en la UNED, no se le puede dar permiso, ¿por qué no? La UNED no le da permiso de viajar, cuando realmente, académicamente, un tutor que viaja tiene una mentalidad abierta, una formación diferente, un espíritu más abierto. Estamos entonces en una UNED académica donde hay mundos muy diferentes y quiero que me escuchen, porque esto duele. ¿Cómo es posible? ¿Usted cómo cree que me puedo sentir hoy? O la escuela de sociales se puede sentir hoy, oyendo que hay un superávit que nos lo van a quitar y nosotros la hemos visto fea para contratar a nuestra gente y nosotros la hemos visto fea para trabajar académicamente y nosotros no podemos hacer investigación y extensión porque no hay presupuesto. Me parece que es una realidad muy, muy diferente y por eso no quería preguntarles, quiero que me escuchen o nos escuchen. Tal vez la gente aquí, que es otra de las cosas que me pregunto. Claro, todo el mundo dice, Georgina tiene propiedad, por eso puede hablar. No, la propiedad no me da ninguna seguridad, pero yo amo a la UNED y creo que el país no necesita candidatos que vengan a decir, sí, yo estaba en ese problema, pero no lo solucionamos, pero deme otro año y yo lo voy a solucionar. Eso no, ya estamos, nosotros ya estamos maduros, la UNED no puede seguir en esto. Quiero preguntar, ¿cómo democratizar a la UNED? Si todos tenemos miedo, no hablamos porque tenemos miedo. Y van a llegar ustedes a un consejo universitario y yo quisiera saber, bueno, de verdad, es que la UNED está tan mal o es una política de miedo. Me llama la atención que traigan aquí y nos sienten ahí y nos digan, tiene que decirnos cuánto vale la UNED. Y de puertas abiertas, PASE, Contabilidad Nacional, le vamos a dar toda la información. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué está pasando? Me llama mucho la atención, me preocupa mucho una asamblea universitaria de la cual estuve participando, ya se me menció, pero todos queremos el cambio, pero llega al consejo y no presionan para que se convoque la asamblea, por un motivo, por el otro, por acá, cuántas asambleas hay. Entonces, es un discurso más, vamos a dar el voto a personas que van a seguir con un discurso. La UNED no aguanta más discursos. La situación del país no aguanta más discursos. De todos, me encantó que habló doña Pilar, bueno, hay que cuidar a sus funcionarios. Claro, se han dado cuenta cuánta enfermedad tenemos ahora en la UNED. Y el discurso sigue siendo, es que no hay plata, se va a tener que cerrar la UNED. Bueno, ya la verdad que uno trabaja bajo un sistema, un régimen de miedo que enferma. Y la última cosa es, bueno, son personas de diálogo y de escucha. ¿O vamos a quedar nuevamente encallados en equipos de trabajo que no son colaborativos y que van a luchar por los poderes internos? Porque esto nos ha pasado. Y nosotros batallando por sostener la academia y el consejo peleando, y encallado un equipo contra otro, no logran dialogar, no logran ponerse de acuerdo, y los temas centrales no se resuelven. Entonces ocupa otro periodo. ¿Por qué a mí como encargada de cátedra, si yo digo, ¿sabe qué? No pude sacar las orientaciones académicas, no pude ofertar los cursos. ¿Me dan otro ratito? No, ¿verdad? Y ahí viene la evaluación del desempeño. Pero el consejo universitario sí se toma el tiempo, los años. Me llama la atención cuando Montoña dice, nos está alcanzando el problema, teníamos que ir adelante. Claro que se veía venir. ¿Cómo es posible que el consejo universitario no lo veía? Entonces, mi interrogante va por ahí. Son personas que de verdad van a poner la UNED al centro o van por intereses propios. Son personas que van a trabajar por una UNED integral, donde la academia, es una universidad. Es que también, díganos claro, quieren la universidad o quieren una maquiladora de productos diácticos. A veces nos tratan así. Por eso no tenemos, por eso los encargados de cátedra y del programa somos tratados como un maquilador. Los tutores. Entonces, ¿cuántas reuniones de tutores han habido? ¿Con cuántos tutores se ha reunido el consejo universitario? No, nada, ignorados. Entonces, mi cuestionamiento va por ahí. ¿Conocen la situación de la academia? ¿O nos van a seguir tratando? Como, bueno, ahí están, un poquito de plata y ya. No, no, somos académicos. Y la academia y la vida académica va por otro rumbo. ¿Si desean hacer algún comentario? Sí, si gustan. Bueno, ya son las cinco. Tengo entendido que el aula se va a necesitar a las seis. Entonces, tendríamos unos minutos. Estaría el comentario de doña Georgina. ¿Les daríamos la palabra? ¿Alguna otra persona de la sala quisiera hacer una pregunta? ¿No? Y tenemos otra pregunta específica para una de las concejales. Si gustan, les damos… ¿Les parece si les damos unos cuatro minutos acá, concejal? ¿Dos minutos? Dos minutos, entonces. Entonces, comenzamos con doña Malen, entonces. Primero que nada, Georgina, déjeme decirle que en mi caso, yo regreso porque considero que la universidad está muy mal. Y desde afuera se nota. Y desde afuera la percibo. Mi meta de estar acá es simplemente para aportar y poder levantar el prestigio de la universidad. Más de eso no me mueve. Es el cariño y el compromiso que tengo con la institución. Segundo, el reglamento de becas no limita que un tutor de cuarto tiempo, al menos cuando yo estuve ahí, todo lo contrario. Se reformó para que los tutores de cuarto tiempo pudieran participar y, además, al menos tuvieran dos años de laborar para la UNED. O sea, que no necesariamente tienen que tener propiedad para que una persona, un funcionario, tenga derecho a poder tener su capacitación o su estudio. Academia. ¿Qué significa academia? Eso es algo muy importante. Yo creo que usted está hablando de la parte docente, de la parte de la docencia, porque academia está acción social, investigación y la parte docente. El problema mayor es que, en el caso de la entrega de la docencia, hay un documento que ha maltratado mucho a los profesores y a los encargados de cátedra y en general, que es el documento de cargas académicas, que se le llama el sistema de cargas académicas. ¿Quién aprueba eso? Lo aprueba el Consejo de Rectoría, no lo aprueba el Consejo Universitario. Entonces, me llama mucho la atención, digamos que no tengamos claro cuáles son las competencias de un Consejo Universitario y cuáles son las competencias del CONRE, que son cosas totalmente distintas. Si hay problemas con las cargas académicas, el Consejo Universitario no revisa cargas académicas nunca. Lo que lo revisa creo que llega hasta la Vicerrectoría. Creo que eso lo tienen claro. Y el otro asunto que también me quería referir es que esta orfandad que usted siente con respecto a los encargados de cátedra y encargados de programa y tutores, usted tiene toda la razón, pero es un asunto que también debe surgir desde las mismas unidades académicas. Y en ese sentido, mi sugerencia respetuosa es, yo creo en el talento humano, creo en las personas. Yo viví esa carga particular que usted menciona, pero sí decirle que, tenga, nada más. Sí, ya terminó el tiempo. O sea, que lo que le quiero decir es que es bueno que haga la diferencia entre Consejo Rectoría y Consejo Universitario. Bueno, agradezame bien la consulta, Georgina, y la reflexión que hizo. Precisamente eso que usted dice es lo que he encontrado yo en esa sede universitaria y en centros universitarios. Un desgusto, un malestar, un clima organizacional convulso, y con toda razón, yo creo con toda razón. Es decir, debemos de empezar a cambiar cosas en esta universidad, a cambiar cosas en serio. Yo me propongo a ese puesto, he sido servidor en esta universidad y funcionario en esta universidad. No he sumido ningún cargo político nunca en esta universidad. Tuvimos una negociación salarial y se nos dijeron, no hay plata, solo le vamos a dar el 1.5. Y la Asociación de Profesionales dijo, no firmamos eso. Fue la única organización gremial que dijo que no firmaba. Porque no se lo estaban ni reconociendo ni el ajuste salarial en ese momento. Yo no sé quién estaba ahí, pero eso no se lo dio. Se nos dijo que no había plata en ese momento, no había plata. Yo creo que debemos de ir a tomar posiciones diferentes. Y creo que sí, tenemos que democratizar la universidad. Yo he dicho que si yo llegara a aconsejar, aunque no esté establecido en el Estatuto Orgánico, ni en cualquier norma interna en la universidad, yo voy a rendir cuentas anualmente. Y voy a invitar a mis padres del Consejo Universitario a rendir cuentas a la comunidad universitaria. Porque precisamente pasa por ahí. Las comisiones del Consejo Universitario se tienen de abrir a las partes gremiales y a los entes técnicos y especializados en diferentes materias. Pero también convocar a las escuelas, a los centros universitarios para los temas de discusión de política universitaria que se discuten en ese espacio. Ese espacio tiene que ser transmitido de forma directa a toda la comunidad universitaria. Con los medios audiovisuales que tenemos en estos momentos. Ahí vamos a hacer cambios. Que la gente vea cómo se vota ahí, cómo se discute y quiénes participan. Porque en estos momentos hay concejales que no están llegando a las asesiones del Consejo Universitario. Y fue electo por esta comunidad universitaria. Esa es la responsabilidad que estamos asumiendo. Bueno, agradecerle a Georgina la reflexión. Creo que, a ver, si algo me ha movido a mí para estar aquí precisamente, ha sido, pues, algo similar. Creo que situaciones como la que ustedes nos han comentado hoy, esta tarde, yo podría decir que se experimentan en toda la universidad. Tal vez, no, o sea, no quisiera decir que unas son más malas que otras o que otras pueden afectar más que otras. Pero creo que situaciones que afectan la estabilidad laboral, situaciones que afectan la misma gestión de la universidad y situaciones que afectan la democracia institucional, las vivimos en todo, en toda la universidad. O sea, hay que escuchar las situaciones que viven los centros, hay que escuchar las situaciones que viven en extensión, hay que escuchar las situaciones que se viven en investigación. Porque aunque uno dice, ah, no, es que esa gente está mejor que nadie, ni tanto, porque ellos tienen un sistema de trabajo que precisamente, que uno puede pensar que es muy flexible, pero resulta que está en un marco, en el mismo marco que estamos todos. Y ellos, de alguna manera, se ven afectados también por la inflexibilidad de este marco normativo que nosotros tenemos ahorita. Han habido muchas situaciones también que hemos vivido, que uno dice, ¿qué está pasando en esta universidad? ¿Por qué no podemos ser universidad? O sea, una situación, por ejemplo, que una vez una autoridad me dijo, aquel que manda soy yo. Entonces uno dice, ¿entonces qué estoy haciendo yo aquí? No se supone que yo estoy construyendo o junto con otras personas una propuesta para plantear o para brindar una asesoría técnica que se debería ser tomada en cuenta para la decisión que debe tomar. Entonces, yo creo que la universidad está ante un reto muy grande, o sea que creo que nos obliga a madurar, nos obliga a abrir espacios de reflexión. Y estoy convencida que esa construcción tiene que ser entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto conocerla, Georgina. Qué gusto escuchar sus comentarios. Realmente la siento tan cerca, aunque hasta ahorita la conozco, porque cuando usted hablaba de somos académicos, si tuviéramos esa claridad de qué es una universidad única y diversa, y qué es la academia, y qué significa estar en la academia, trabajando y sobre todo en una academia, verdad, pública, que estamos al servicio del país, de toda la sociedad costarricense, que confía en nosotros, la responsabilidad es enorme. Es enorme y a veces perdemos ese norte y esa perspectiva. Por eso me escuchó, me alegró muchísimo escucharla y ver esa visión de lo que significa estar acá. Estar aquí no es casualidad. Yo creo que firmemente hay un espíritu de seguir sirviéndole al país y a la universidad y una oportunidad, si a mí no tiene, con el voto de confianza de ustedes, como les decía, un voto de confianza, sobre todo porque tengo la trayectoria, el conocimiento y también la voluntad de apoyar y de revisar todos esos esfuerzos que la ONU está haciendo para evolucionar. Cuando usted me dice que no se le aprueba a un tutor el poder salir del país a tener una beca o una experiencia internacional, yo digo, ¿qué pasa en la UNED? Cuando yo leía en el informe del señor Héctor, las experiencias de internacionalización, para poner un ejemplo, quizá para tenerme en algunos de esos, me asombraba, me asombraba porque creo que con todo el potencial humano, con los centros, institutos e iniciativas que tiene la UNED, deberíamos casi escribir un libro sobre todo el tema de esfuerzos de internacionalización y fue sencillamente muy escaso lo que yo leí ahí. Quizá había más cosas, tal vez por tiempo no se anotaron, pero para poner un ejemplo, necesitamos formar cuadros de relevo generacional, cómo lograr ser buenos mentores si no abrimos oportunidades. Yo empecé con un cuarto de tiempo en la universidad y poco a poco fui evolucionando y si no hubiese habido un voto de confianza para dar una conferencia afuera, para participar en un congreso, para llevar un curso, de especialización, para tener contacto con otros académicos, cómo uno crece, cómo evoluciona, solo así, en esa relación de caminar juntos. Así que, crea que yo, de verdad, sinceramente se lo digo, estoy aquí porque quiero seguirle sirviendo al país, a la universidad y ahora a la UNED y sepan que esa mirada externa, sí les puedo decir, es externa. O sea, aquí estoy con el deseo y la voluntad de seguir avanzando y fortaleciendo la excelencia que ha caracterizado a la UNED, pero que necesitamos abonarla con todas las buenas prácticas que podemos descubrir y sobre todo implementar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por la reflexión. En realidad, yo creo que la universidad en estos momentos tiene una muy buena oportunidad para gestionar cambios. Yo, igual que usted, he sido tutor durante 16 años y sé de lo que usted nos habla, por lo menos a los que hemos estado en esa parte docente. En algunos casos, por supuesto, con algunas limitaciones hasta de reconocimiento de tiempos, entre al lado y demás, lo que pasa es que a uno lo mueve, yo siempre he dicho, yo primero soy docente que otra cosa en la universidad, porque tengo vocación y a mí me gusta. Tengo por seguro que yo me sensibilizo ante todo este tipo de situaciones. Incluso tengo compañeros de cátedra que tienen 8 o 9 años y no tienen posibilidades todavía de obtener una propiedad, porque incluso uno me lo dijo así, es que una vez un director llegó y me dijo que es que no quería dar propiedades a profesores de cuarto tiempo. O sea, y que todavía siga trabajando en nuestra universidad, a esa persona lo mueve algo más. Entonces, yo digo que ya son personas que tienen sentido permanencia dentro de la institución. Bueno, hay asuntos que obedecen propiamente a carácter de gestión administrativa. Aquí mucho de lo que afecta y entraba desde esa parte. Desde el consejo universitario probablemente se puedan tomar muy buenas políticas que le pueden orientar el que hacer a la universidad, pero quien tiene que llevarlas a la práctica, que es en esta parte, las autoridades en materia administrativa, son los que tienen que operacionalizarla. Y si la ven con alguna limitante, también decirla. No necesariamente, porque el consejo toma un acuerdo, yo tengo que cumplir al pie de la letra, yo también puedo objetar acuerdos. ¿Quién dice que no tengo esa posibilidad o esa potestad? En ningún lado dice lo contrario. A mí me correspondió en alguna oportunidad pedir que se me aclarara un acuerdo que se estaba dando, porque me estaban pidiendo hacer algo que materialmente no era humano. Para un humano no lo hacían en esta universidad. Y era que revisara toda la normativa institucional y que estuviera en concordancia y aplicación con la ley de control interno, sin ni tan siquiera hacer una limitación, cuando sabemos que hasta la misma auditoría interna tiene limitaciones para hacer eso y por eso limita los alcances de los estudios. Entonces yo creo que hay temas de gestión administrativa que afectan en el accionar institucional y mucho está propiciado también en que no solo nos basamos en normativa muy vieja o antigua o digamos de muchos años atrás, sino también que nuestros procesos también vuelven más lento a la cosa. Donde utilizamos hasta el último día que tenemos como límite para poder resolver algo. Y cuando la ligereza se podría permitirnos a nosotros tomar decisiones más oportunas y demás. En el tema de nombramientos, o sea, no es posible que yo diga que una persona hoy entra y hasta en dos meses se le paga. Porque no tenemos un sistema ágil. Cuando ustedes en tres días tienen que hacer cargas académicas y están entregando nóminas a la oficina que le corresponde realizar esos trámites y que ellos quizás por limitantes en el uso de los sistemas tampoco puedan actuar de forma ágil y que eso dependa también de un nombramiento o un acuerdo que se dé en el órgano superior administrativo de esta institución. Entonces, por supuesto que hay temas que hay que meterle mano. Yo creo que evidentemente van a responder a otros sectores de la universidad, pero que hay que estar fiscalizándolos de una forma más oportuna. Y bueno, para finalizar, bueno, es una pregunta que se relaciona con lo que se ha estado conversando, sin embargo, es nuestra responsabilidad formularla porque es de alguien de nuestra escuela. Es nuestra compañera Gabriela Villalobos y dice que se la pregunta directamente a la señora Marlene Víquez. En relación con la solicitud de aumentos de jornada en propiedad para las personas profesoras encargadas de cátedra y programa con propiedad a cuarto de tiempo, ¿podría usted decirnos qué acciones llevó a cabo cuando fue anteriormente concejal y cuáles emprendería para la estabilidad laboral de este grupo de profesionales en un próximo periodo? La normativa que se refiere a la compañera fue aprobada, creo que como en el 2003, 2004, por ahí está. Lo que hizo el Consejo Univitario en ese entonces era hacer extensivo el transitorio para que las personas pudieran cumplir con las condiciones que ahí se pedían. Bueno, el artículo 16 del Estatuto de Personal que establece el incremento de jornada no es un trámite que lo realiza el Consejo Universitario. Es una solicitud que se hace de parte de la administración y de la dirección de escuela y demostrar que es una necesidad permanente y que por lo tanto solicita el incremento de jornada. No sé si me logro explicar, o sea, el Consejo Universitario lo que hace es aprobar, cuando aprueba el presupuesto institucional cada año, o presupuestos extraordinarios cuando lo piden, es que se crean tantas plazas porque las unidades las están pidiendo y se tienen que justificar la creación porque así establece la normativa. O sea, una institución pública se rige por un bloque legalidad y en el Consejo Universitario cuando toma decisiones tiene que regirse por el bloque legalidad que las sustenta porque son recursos públicos precisamente. Todo acuerdo del Consejo Universitario tiene que estar bien fundamentado y indicarse por qué. Entonces, si lo que consideran es que se tiene que hacer a la aplicación del artículo 16, que es el incremento de jornada, al que le corresponde solicitar el incremento de jornada, no es un miembro del Consejo Universitario, es a la persona directa que tiene encargada a esa persona y demostrar que esa actividad es permanente y por lo tanto en este caso considero que es la directora de escuela o el director de escuela de la unidad académica. Finalizamos entonces esta actividad agradeciendo la compañía de todos y todas ustedes. Agradecemos también a las compañeras y compañeros que siguieron esta transmisión por Onda UNED y les deseamos una bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.